El Instituto Nacional de Estadística ha hecho pública la lista de los nombres más frecuentes en España para los recién nacidos. Los nombres más puestos por los padres son Hugo para chico y Lucía para chica. ¡Qué suerte! ¿Te imaginas que es al revés Hugo para chica? ¡Qué cacao! Lucía y Hugo son los nombres más de moda, aunque otros como Marc, Alex, Daniel, María, Martina y Aitana van ganando presencia en el registro civil. ¿Y a los niños que nacen solos de real, cómo les llaman? ¿Corrupto? Sí, nacen un sobre debajo del brazo. Lo llamativo de las estadísticas es que hay nombres que están ganando adeptos, nombres como Kataleya, Tasmime, Sorour o Zoyarte. ¿Puedo repetir este último nombre? Zoyarte. ¿Más rápido? Zoyarte. ¿Otra vez? Zoyarte. Bien, eso dijo ella. ¿Qué mal lo va a pasar esta mujer en el instituto? Por favor, no le pongan a sus hijos el nombre de Zoyarte, ni aunque sea por una opuesta. ¿Sabes lo que quiero? Zoyarte. Eso es cárcel, cárcel.